La contribución especial que pagan los salvadoreños para la seguridad está mal utilizada. Al menos esa es la denuncia que hace el partido Arena. El gobierno pretende utilizar 8.8 millones de dólares para el programa Jóvenes con Todo, el que popularmente se conoce como el programa de los ninis. Ellos le quieren dar a los ninis, todo eso es pura. Y para repartir los dineros les obligan a los ninis que se pongan camisas coloradas para poder detar. Así que no es posible. Eso es para la prevención, precisamente, jóvenes desocupados, con ocio, cómo se les incorpora a una actividad, a una oportunidad para prepararse, para mejorarse, para distraerse. Son 25.6 millones de dólares los que, de acuerdo a la oposición, no van destinados para la seguridad, de un total de 69 millones, distribuidos de la siguiente manera. Casa Presidencial, 14.5 millones. Ministerio de Educación, 10.6 millones. Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 500 mil dólares. Pero el partido en gobierno defiende esta asignación de fondos. El plan El Salvador-Sauro tiene cinco ejes. El eje de prevención, el eje de combate a la delincuencia, de rehabilitación y reinserción, el eje de atención y protección de víctimas y el eje de fortalecimiento institucional. El dinero restante será asignado de la siguiente manera. Para el Ministerio de Seguridad, 26.2 millones. Para el Ministerio de la Defensa, 10.1 millones. Y para la Fiscalía, 7 millones de dólares. Para la distribución se requieren 43 votos. Los otros partidos dicen que aún continúan analizando si apoyarán. Es discutible. El punto sí hay que apostarle a la parte preventiva. Y no sé si Los Nines es parte preventiva. Yo creo que eso es nada más regalo de becas. La discusión podría generarse en la plenaria de este jueves en la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Podría ser más de 10 millones de dólares.